¿Te preocupa olvidar desenchufar tus aparatos y los posibles daños o peligros que puedan causar en tu hogar? Desde soldadores de estaño, pavas, hasta termos eléctricos de baño. Dejar este aparato enchufado puede ser un gran riesgo, pero no te preocupes más. Hoy te voy a mostrar cómo crear un temporizador utilizando piezas de un horno eléctrico o microondas. Este dispositivo te permitirá programar el apagado de cualquier aparato electrónico, evitando riesgo y prolongado la vida de tus electrodomésticos. Pero espera, hay más. También podrás usarlo para una infinidad de aparatos, desde cargadores de batería hasta luces y reflectores. Vamos a ahorrar preocupaciones y de paso mejorar la seguridad en nuestro hogar. Si quieres descubrir cómo hacerlo, quédate conmigo hasta el final. Para este proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Un temporizador o timer, que podemos sacar de un horno eléctrico o microondas electromecánico. También puedes comprar uno usado. Un cable con su conector eléctrico, preferiblemente con la tercera pata para mayor seguridad. Terminales eléctricos FATS-ON o como yo lo llamo, terminales. Un aplique o tomacorrientes con interruptor. Opcionalmente, si quieren saber si está encendido, como en el caso de usarlo con el termotanque eléctrico del baño, necesitaremos una lámpara cualquiera, con su respectivo portalámparas, la cual usaremos como luz testigo. Otros materiales opcionales que nos ayudará a hacer un trabajo de mejor calidad incluyen estaño y cautín para las conexiones, un busca polo para identificar la fase, herramientas como alicate y pelacables para mayor comodidad al trabajar. Y ahora centrándonos en el temporizador o timer, necesitamos saber cómo ponerlo a funcionar para nuestro proyecto. Este temporizador tiene dos perillas, pero solo usaremos una. Para identificar cuál es la correcta, busquemos la que tiene una caja blanca debajo. Esta caja contiene todo el circuito encargado de medir el tiempo. Cuando el tiempo programado se agota, el motor interno se detiene y acciona esta campanita. Además debemos fijarnos en la etiqueta del temporizador, ya que nos dará información útil. Primero nos indica el modelo. Si buscamos este número en internet, encontraremos datos como su procedencia y duración. Por ejemplo, este temporizador sacado de un microondas proporciona 35 minutos de tiempo, pero hay otros que pueden proporcionar más, como una o dos horas. Más abajo encontramos el amperaje que puede soportar. En este caso soporta hasta 15 amperios a 250 voltios de corriente alterna. Luego tenemos el voltaje que utiliza, que es entre 220 a 240 voltios. Esto es importante saber porque si usamos uno de 110 en un sistema de 220, se dañaría. Y si usamos uno de 220 en un sistema de 110 voltios, no funcionaría correctamente. Por último vemos la frecuencia indicada como 50 HZ. Esto se refiere a los ciclos por segundo de la electricidad. En mi país usamos 50 HZ, mientras que en otros países usan 60 Hz. La diferencia principal está en los motores. Los de 60 ciclos giran a más revoluciones que los de 50 ciclos. También, aunque no es muy notable, la iluminación puede parecer más brillante con 60 ciclos. Ahora que sabemos sobre el temporizador, vamos a aprender cómo identificar el interruptor interno. Para esto colocamos el multímetro en la escala de continuidad. Cuando accionamos la perilla, el multímetro debe marcar continuidad entre estos dos contactos. Como pueden ver, aquí tengo continuidad entre estos dos contactos. Cuando vuelvo, la perilla a su posición original deja de tener continuidad. Esto significa que este es el interruptor. Para asegurarnos, podemos probar entre otras combinaciones de contactos. Y veremos que ninguno más marca continuidad. Ahora, para encontrar cuáles son los pines del motor, ponemos el multímetro en la escala de ohms o resistencia. Entre estos dos terminales, me da una resistencia de 20 kilo ohms, lo que significa que aquí está el motor. Ahora que conocemos todas las conexiones del temporizador y sabemos que funciona correctamente, vamos al siguiente paso del proyecto. Debemos asegurarnos de que nuestro cable funciona correctamente. A veces reciclamos cables de aparato electrónico que ya no usamos, y existe la posibilidad de que no funcionen bien. Para evitar errores futuros, veremos cómo medirlo. Primero colocamos el multímetro en la escala de continuidad como en la prueba anterior. Comprobamos las puntas del multímetro para asegurarnos de que están funcionando correctamente. Y antes de comenzar a medir, hacemos una inspección visual del cable. Como podemos ver, el cable tiene certificaciones que indican que sigue la regla y normas impuestas. También encontramos el amperaje y el voltaje, que puede soportar, por ejemplo, 10 amperes a 250 voltios. Esto especifica lo que soporta el conector, no el cable. Para saber cuánto soporta el cable necesitamos una tabla de calibres expresada en milímetros o AWG en otros países. Además podemos ver las indicaciones de fase y neutro, en el cable marcado como L y N, abreviaturas de línea y neutro. Ahora ponemos una punta del multímetro en la pata de tierra, y la otra en el cable verde con amarillo. Si obtenemos continuidad, eso significa que el cable está completo. Si probamos tierra con los demás cables, no debería marcar continuidad. Luego ponemos una punta del multímetro en la clavija de línea, o fase, y la otra en uno de los dos cables restantes. En este caso es el cable marrón, lo que demuestra que el color es correcto y funciona adecuadamente. Por último medimos el cable neutro, ponemos una punta en la clavija correspondiente a neutro, y la otra en el último cable que queda. Si obtenemos continuidad, el cable funciona correctamente. Para finalizar las pruebas, colocamos una punta del multímetro en fase, y la otra en neutro. Entre ellos no debe haber continuidad eléctrica. Si la hay, significa que el cable está en cortocircuito. Con estas pruebas, hemos asegurado que el cable está en buen estado y listo para ser usado en nuestro proyecto. Otra cosa a tener en cuenta es la calidad del cable. Existe mucho tipo de cable en el mercado, y algunos pueden ser de mala calidad y no seguir las normas. Los colores del cable pueden variar e incluso algunos no están hechos de cobre, sino de aluminio o, también llamado, alu-cobre. Que es aluminio con un baño de cobre. Tenga cuidado con el cable que use. Como sabemos, la mayoría de los cables eléctricos están compuestos de varios hilos de cobre. Si alguno de estos hilos se separa o se rompe, el diámetro del cable se reduce. Lo que significa que puede soportar menos flujo de corriente. Esto puede provocar fallos en el cable y posibles peligros, como cortocircuitos e incendios. Es importante que todos los hilos de cobre estén en buen estado. Para asegurarnos de que ningún hilo de cobre quede fuera, debemos de enrollar el cable con una pinza de esta manera. Una vez hecho esto, estará listo para instalar. Si desean una conexión más segura y prolija, pueden estañar los hilos con un soldador y estaño. Asegúrense de cortar lo excedente con un alicate una vez terminado. Ahora tomamos nuestro tomacorriente y lo abrimos retirando los tornillos frontales. En el interior veremos que cuenta con terminales de conexión. Normalmente en todo tomacorriente se especifica el neutro, la línea y la tomatierra. Primero colocamos el cable de tierra de esta forma. Debe quedar sin sobresalir y luego lo atornillamos con fuerza para asegurar su conexión eléctrica. Después conectamos el cable neutro en su correspondiente terminal del tomacorriente. Finalmente conectamos la fase en el terminal superior para que sea accionada por el interruptor. Nos debería quedar algo así. Ahora del mismo neutro saldrá un cable con su respectivo terminal hembra. Luego colocamos un cable igual en el conector de fase del tomacorriente. Por último en el conector restante del interruptor colocamos otro cable con su terminal correspondiente. En este terminal que ven aquí conectaremos el cable que va al neutro. Este otro terminal va a la fase del tomacorriente. Sería la salida del circuito. Y este último terminal es la entrada de la fase. Con todo esto hemos terminado nuestro proyecto. Ahora solo falta ponerlo a prueba. Más adelante explicaremos en detalle el diagrama y las conexiones. Para probar nuestro dispositivo haremos unas pruebas rápidas. Cada una de aproximadamente un minuto. Primero probaremos con un cargador de batería. Muchos de nosotros usamos estos cargadores para la batería del auto. Y a veces olvidamos desconectarlos. Después de un tiempo. Con nuestro temporizador simplemente ajustamos el tiempo deseado. Y dejamos que el dispositivo se encargue de cortar la carga cuando el tiempo se agote. La segunda prueba será con una pava eléctrica. Aunque las pavas suelen tener termostato y regulaciones para evitar el sobrecalentamiento. Algunas pueden haber sido manipuladas por las manos mágicas. Lo que hace que funcionen continuamente sin las protecciones adecuadas. Nuestro temporizador garantizará que la pava se apague después del tiempo establecido. Evitando posibles riesgos. Ahora probaremos con una fuente computadora. Que utilizo para cargar celulares y otros dispositivos USB. En este caso conectaremos una linterna recargable para verificar su funcionamiento. Como esperábamos el temporizador corta correctamente la carga. Además utilicé el temporizador con un ventilador para programar cuánto tiempo debe estar encendido. Resultó ser bastante útil. Dado que el temporizador soporta hasta 15 amperes. Se puede usar para conectar varios dispositivos a la vez. Incluso motores y otros aparatos grandes. La versatilidad del temporizador abre un mundo de posibilidades para su uso. Finalmente realizaremos la prueba con un cautín. Estos soldadores que se conectan a la red eléctrica. A menudo no cuentan con regulación de temperatura. Y pueden permanecer encendido continuamente. Si olvidas desconectar el soldador al día siguiente podrías descubrir que no funciona más. Obligándote a comprar uno nuevo o reemplazar su resistencia. Nuestro temporizador evitará este problema al cortar la corriente después del tiempo programado. Todas las pruebas han sido un éxito. Hemos comprobado que nuestro temporizador puede manejar varios dispositivos de manera efectiva y segura. Ahora vamos a profundizar en la parte técnica del proyecto. Es momento de explicar el diagrama de conexiones y cómo funciona todo el circuito. Esto es fundamental para los que quieran replicar este proyecto en casa. Y asegurarse de que todo esté correctamente conectado. Como podemos ver en el diagrama tenemos varios colores en el circuito. El azul es el neutro. El marrón es fase. Y el verde es tierra. Primero la fase pasa por el interruptor del toma corrientes. Que la dirige al primer pin del temporizador. El cual es la entrada de nuestro circuito. El interruptor se ha colocado por seguridad para poder apagar todo el circuito cuando sea necesario. Cuando activamos el interruptor la fase va al primer pin del temporizador. Pero la corriente no circulará hasta que establezcamos un tiempo con la perilla. Una vez ajustado el tiempo el temporizador habilitará el paso de la fase. Para encender el motor y comenzar la cuenta regresiva. El cable azul neutro va desde el enchufe hasta el toma corrientes. Y desde ahí se conecta al tercer pin del temporizador. Que es el otro lado del motor. El último pin del temporizador no se utiliza. En este proyecto también he incluido una lámpara conectada en paralelo. Como luz testigo. Ustedes pueden optar por una luz testigo más pequeña. Pero yo preferí usar una lámpara estándar. Para finalizar este proyecto. Hemos construido una caja con materiales reciclados. Y colocado todos los componentes en su lugar. Incluso he añadido la lámpara testigo. Ya que la utilizaré en el termo eléctrico. También conocido en otros países como ducha eléctrica. Simplemente cargo agua y enciendo el temporizador para que caliente el agua. Una vez que el tiempo programado termine. Sonará la campana y la luz apagará. Indicando que ya está listo para usarse. Y con eso concluye nuestro proyecto. Si te gustó el video. No olvides darle me gusta. Suscribite al canal. Y compartir este video con tus amigos y familiares. Su ayudante tecnológico se despide. Hasta la próxima.